Hola amiguitos y amiguitas, en esta oportunidad les contaré el cuento de Pinocho. Había una vez un carpintero llamado Gepetto. Gepetto era un anciano muy solitario, así es que un día decidió crear un títere de madera y le llamó Pinocho. El ala azul apareció de repente en la noche y tocó con su guarita mágica a Pinocho y le dio vida. Al día siguiente Gepetto envió a Pinocho a la escuela, pues estaba muy sorprendido de ver que Pinocho era como un niño real. Le preparó unos libros y le envió el consejo diciendo, Pinocho, ven directo a la escuela porque tienes que aprender. Caminó a la escuela, Pinocho se encontró con un malvado zorro que lo engañó y lo vendió a un circo. El dueño del circo era muy malo y encerró a Pinocho en una jaula. Un ala azul apareció de repente en un lugar donde estaba Pinocho y le preguntó, ¿Por qué estás en esa jaula, Pinocho? Y Pinocho le respondió, es que iba camino a la escuela y de repente caía en una trampa. Y como aquello era mentira, de repente comenzó su nariz a crecer y a crecer porque era una mentira. Y a los niños mentirosos le crece mucho la nariz. Y le dijo el ala azul, ¿Por qué me mientes, Pinocho? ¿Por qué tú me mientes? El ala azul hizo desaparecer la jaula con su varita mágica. Y Pinocho estaba muy asustado y prometió al ala azul que sería un niño bueno. Y su nariz volvió a la normalidad. El ala azul le dijo a Pinocho, Pinocho, regresa a casa, que Lepeto está muy triste y te está buscando por todos lados. Pinocho le dijo, sí regresaré a mi casa. Cuando iba de regreso a casa, Pinocho le dijo a Grillo, Vámonos para el parque de dimensiones, Grillo, que en ese lugar todo es muy divertido. Pero resulta que en aquel lugar todos los niños se convertían en burros porque no les gustaba estudiar y ver a unos niños que solo les gustaba comer dulces y andar de ramos. Pinocho finalmente logró escapar de aquel feo lugar. Y mientras caminaba, ala volvía, logró ver a Grillo Petro cayendo en el mar y que se lo traba una ballona. Y sin pensarlo, Pinocho se apresuró a rescatar a su compañero Petro. El ala azul premió a Pinocho, convirtiéndolo en un niño de verdad porque él arriesgó su vida por salvar a su padre, Lepeto. Lepeto estaba muy feliz. Y desde aquel día, Pinocho cambió. No volvió a decir mentiras. Se convirtió en un niño muy estudioso y muy trabajador que ayudó a trabajar a su padre, Lepeto. Y lograron tener una casa muy linda, muchas cosas que desde esa vez fueron muy felices para siempre. Y con el incolorado, este cuento se ha terminado. Gracias. 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 Gracias.